Vídeo rápido con tres informaciones del Barcelona. Empezamos por el futuro de Ricky Puch. El FC Barcelona está negociando con Los Ángeles Galaxy la salida de Ricky Puch y, a pesar de que las negociaciones acaban de comenzar, están en un punto muy avanzado. La salida del canterano a su grana es un hecho ya que no entra en los planes de Xavi Hernández para esta temporada, y en el club se confía muy poco en su juego por lo que han estado buscando el equipo durante todo el verano. Según apunta el diario Marca, el Barça está poniendo todo de su parte para perder de vista al joven jugador y para que pueda tener unas buenas condiciones en su nuevo club. De hecho, parece que estarían dispuestos a rescindirle el contrato para que firme con el conjunto estadounidense con unas muy buenas condiciones económicas. Se habla de que Los Galaxy le ofrecen un contrato de tres años. Todavía el acuerdo no es total ni definitivo, pero se espera que en los próximos días se cierre la salida del joven futbolista su grana, quien no ha terminado de cojar en el club a pesar de las grandes condiciones que exhibía en las categorías inferiores del Barça. El FC Barcelona está dispuesto a darle la carta de libertad a Ricky Busch, pero lo cierto es que lo harían a cambio de un pequeño porcentaje de una factura a venta dado, que tiene la certeza de que con minutos puede convertirse en un gran futbolista y no quieren rechazar un pequeño porcentaje de ingresos futuros. Como decimos, las negociaciones están en un punto muy inicial, aunque todo parece indicar que podrían llegar a un acuerdo bastante pronto. Por tanto, muy cerca de irse el canterano gratis a la Major League Soccer. Vamos a hablar ahora de otro de los jugadores del Barcelona que más suena para salir del equipo, de Frenkie de Jong, y lo que ha decidido el jugador respecto a su futuro. Frenkie de Jong tiene un pie y casi medio fuera de la ciudad con Dal. El neerlandés no tiene muchos apoyos dentro del Barcelona porque ni tan siquiera Xavi Hernández pudo decir si se va o se queda, ya que simplemente se limitó a decir que no sabía nada de su futuro. El club azulgrana ya lleva semanas intentando cuadrar la salida del centrocampista para que ésta contribuya a la llegada y a la incorporación total de los nuevos fichajes, pero no ha conseguido aún un acuerdo. Según pudo saber el diario Mundo Deportivo, De Jong está abierto a hacer las maletas, pero solo para irse a dos ciudades y a dos clubes. De Jong contempla firmar con el Chelsea o con el Bayern. El citado medio dijo que estos dos lugares son los que más atraen al neerlandés, aunque en el caso de Bayern, según Sky Sport, Alemania no tiene intención de negociar su aterrizaje. En cambio, hace unos días se pudo conocer que el Chelsea le habría confirmado al Barcelona que hará una oferta por el centrocampista, si bien aún no hay noticias de ese posible ofrecimiento. De Jong sigue trabajando las órdenes de Xavi a la espera de ver dónde comenzará la temporada, pues no tiene muchas posibilidades de hacerlo en Barcelona. Por tanto, esto es lo que ha decidido De Jong o Chelsea o Bayern, nada más, quiere seguir jugando la Champions del centrocampista. Vamos ahora a hablar de Lewandowski y la despedida del delantero polaco de su anterior club, de Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich se ha despedido de manera privada de Lewandowski, que se pasó por el entrenamiento del conjunto del Negelsmann para hablar con los directivos y sus ex compañeros en el vestuario gávaro. Dicho reencuentro le ha permitido ganarse algunos elogios de quienes le criticaron en las últimas semanas por su insistencia para fichar por el Barcelona. Oliver Kahn y Hassam Saliham Dizik han hablado del polaco. Ha sido un placer que Robert volviera a pasar por mi despacho. Hablamos de todo, nos separamos en buenos términos y seguiremos en contacto en el futuro. Robert y el Bayern, esa fue y es una historia especial y exitosa. Le deseamos lo mejor en el Barcelona. Sanjo, el director general Kahn, en declaraciones convertidas por el propio club. Saliham Dizik comentó que Lewandowski fue a su despacho para despedirse. Hablamos durante otros 15 minutos. Aborde todo, aclaramos todo. Robert ha conseguido grandes cosas para el Bayern y eso hay que recordarlo. También sabe lo que le debe agradecer al Bayern. Le deseamos lo mejor para su nuevo reto, añadió.